Después de que en noticieros al día de la red Bolivisión se mostrará la cruda realidad que a diario se vive dentro del edificio Señor de Mayo, donde funcionan aproximadamente 30 lenocinios, la policía desplegó un operativo sorpresa encabezado por el mismo ministro de gobierno para intervenir este polémico edificio. No cumpliría con los requisitos mínimos de salubridad los ambientes que se han encontrado arriba. El numeroso despliegue de uniformados allanó los cinco pisos, ingresando a todos los ambientes donde se comercializaba el sexo de forma indiscriminada. Donde además se han encontrado a varias damas que prestarían servicio sexual, que no contarían con la autorización y los controles de salubridad que se requieren. Producto de este operativo, 17 personas fueron detenidas, de las cuales uno fue sorprendido portando una credencial de policía, presumiblemente para hacerse pasar como miembro de las fuerzas del orden. Uno de ellos con credencial, con equipo de comunicación y esposas como si fuera policía y extorsionaba a los clientes ocasionales. Gran cantidad de trabajadoras sexuales fueron desalojadas de estos precarios ambientes, logrando identificar a dos mujeres en posesión de sustancias controladas. En este momento se ha sorprendido a dos personas de sexo masculino, en posesión de las llaves de los ambientes de arriba y a seis mujeres también que... Estos dos presuntos proxenetas, que también fueron detenidos, negaron tener cualquier vinculación con los lenocinios, a pesar de haber sido identificados por agentes de inteligencia de la policía. Yo soy cliente que vengo a... Yo soy una persona mayor, una persona mayor, de vez en cuando vengo. La intervención a este edificio plagado de morbo y depredación es un primer paso que deberá ser secundado con la pronta acción de las entidades pertinentes para clausurar de forma definitiva estos lenocinios.